Amigos una vez más bienvenidos a mi mundo de plastilina en esta ocasión vamos a hacer un tericinosaurio de plastilina este dinosaurio extraño muy muy padre muy colorido así que bueno los invito a que se queden a ver el procedimiento paso a paso pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho formen parte de esta comunidad de plastilina y no se pierda ninguna figura como esta recuerden que con sus like me están apoyando mucho así que no olviden regalarme su like y no olviden comentar compartir este vídeo con todos sus amigos y bien vamos a ver entonces ahora el procedimiento vamos a necesitar palillos de madera plastilina de color gris verde roja blanca azul rosa negra y naranja más cantidad de color naranja lo primero que haré es hacer una bola de plastilina primeramente aparte de plastilina naranja para poder ir generando los detalles de mi dinosaurio como vayamos avanzando en la construcción y bueno con esta parte de plastilina lo primero que haré es un pequeño boceto rústico básico pero que ya me estará dando la idea de lo que quiero lograr cuatro extremidades una para la cabeza y una para la cola más para poderle dar estabilidad a sus patas voy a colocar unos trozos de palillo de esta forma en cada pata y bueno ya que está el palillo introducido voy a empezar a darle forma a la pierna del dinosaurio haciendo su rodilla haciendo una una bola hacia delante de plastilina para formar la rodilla también las patas esto lo voy a replicar en ambas piernas de mi dinosaurio y a continuación voy a tomar plastilina de color azul y voy a empezar a recubrir la parte de enfrente de mi dinosaurio aquí con la punta del palillo hice una pequeña marca para delimitar hasta dónde voy a colocar plastilina de color azul con la plastilina restante de naranja bueno voy a colocar aquí unos trozos en la parte baja de sus patas para formarle ahora sí sus tres dedos de mi dinosaurio de esta forma me tendrían que quedar los pequeños brazos bueno son un poquito largos así que bueno algunos pequeños brazos y también para darle un poco de estabilidad más al cuello del dinosaurio introduzco un palillo completo a lo largo del coche continuó colocando plastilina de color azul así que marco el límite donde la iré colocar voy colocando trocitos bien aplastados bien aplanados para ir recubriendo también los brazos me puedo apoyar con el acocador para ir expandiendo esta plastilina de color azul me vaya quedando lo más lisita posible aquí con un trozo más de plastilina de naranja bueno voy a colocarle aquí esta protuberancia que tiene este dinosaurio pero lo voy a hacer de color naranja y cuando pinte con azul voy a dejar esta superficie también de color naranja más o menos de aquí hacia abajo va a quedar naranja y la parte de arriba azul con más trozos de plastilina azul sigo sigo recubriendo el cuerpo de mi dinosaurio aquí está ya voy voy formando ya el cuerpo color azul de la parte del frente o de la parte baja del dinosaurio en la parte de enfrente del dinosaurio un poco más estabilidad a la cola igual introduzco otro palillo para que pueda permanecer de pie este dinosaurio una tirita más de plastilina naranja la voy a colocar al lado de la cola al final de la cola de esta forma para poderle hacer una especie como de plumaje así que hago unos pequeños cortes alrededor y bueno me debe de quedar algo parecido a esto y si se dan en cuenta con ese pedazo de palillo que le coloque bueno tiene mucho más estabilidad y puede permanecer nuestro dinosaurio de pie todo el tiempo aquí voy a pintar las patas de mi dinosaurio de color azul y bueno voy a hacerle un poco más de volumen a cada dedo de la pata así que coloco trozos de plastilina naranja y empiezo a hacer unas pequeñas elevaciones a cada dedo y de esta manera lo voy a replicar en ambas patas aquí está ya hice un poco más de volumen en la pata tres perforaciones en cada dedo y coloco un trozo de plastilina de color gris para hacerle las garras de sus patas aquí está y lo voy a replicar en ambas patas y en los seis dedos hago una pequeña textura con la punta de la cúter en cada dedo para que me queden rayados los dedos de mi dinosaurio ahora sí llegó el momento de hacerle sus manos y las grandes garras que caracterizan a este dinosaurio así que lo voy a hacer con tres trozos de palillo tres puntas de palillo voy a colocar esos tres trocitos de palillo en la punta de la plastilina naranja de esta forma y lo voy a recubrir un poco más adelante con plastilina naranja para completar sus dedos y el resto del palillo lo voy a recubrir con plastilina gris para hacerle esas tres grandes guadañas o tres grandes garras características de este de este dinosaurio así que bueno con la plastilina gris empiezo a recubrir este a la punta del palillo y le hago una pequeña curvatura al frente de cada garra de esta manera para que me quede bueno esa gran característica y que hace muy muy fabuloso este dinosaurio también le puedo hacer unas pequeñas texturas a cada dedo al igual que en las patas para que bueno tenga una mejor apariencia un mejor acabado cada mano en mi dinosaurio aquí está rayados los dedos y vamos a empezar con la cabeza la parte más la tozona pero que disfrutamos mucho hacerla porque vamos viendo los avances coloco trozos de plastilina en su cabeza para hacerle los párpados una elevación para los párpados en cada ojo una vez que tengo esa elevación voy a hacer un corte aquí a media cabeza para poder hacerle su mandíbula y como este dinosaurio tiene unos pequeños picos pequeños picos en la boca bueno pues corto la punta de la cabeza con plastilina negra le voy a hacer unas pequeñas manchas y hago una perforación para colocarle también el ojo el cual lo haré con plastilina verde colocar una pequeña gotita y al final bueno coloco un puntito negro en el centro para darle mejor vista a los ojos hago dos orificios para hacerle los clásicos orificios nasales y bueno coloco plastilina blanca para poder colocar las garras o para poderle colocar estos picos en su boca estos dinosaurios aparentemente eran como herbívoros ya que tienen como plumas en la cola y esos picos así como de gallina en su boca bueno en su mandíbula aquí está ya termino de pintar el cuello y la mandíbula de la parte baja de color azul aquí está voy a pintar bien la mandíbula ahora tiene una pequeña hilera de dientes muy pequeña así que para no estar fabricando diente por diente voy a colocar una tira blanca dentro de su boca y le voy a hacer unos pequeños cortes con la navaja de esta manera para simular la dentadura y bueno al cerrar la boca realmente si simula los dientes tengo unas pequeñas crestonas o unas pequeñas áreas de plumaje en esta área de su fijada así que bueno coloco plastilina roja y le hago unos pequeños cortes para hacerle esa apariencia a mi dinosaurio y lo replico en ambos lados voy a construir una tira de color negro y voy a pintar una línea que delimita el color naranja y el color azul de mi dinosaurio así que bueno extiendo esta tira a lo largo dejando dos puntas una a la altura del hombro y otra a la altura de la pierna y bueno voy a presionar bien esta plastilina la puedo apoyar con la colgadora para presionarla bien y para expandirla por los lados la idea es que quede un poquito manchoneado hacia los lados para que parezca la textura de su piel con esta línea negra y lo voy a replicar en ambos lados y me debe de quedar de esta forma también empiezo a colocar unas pequeñas manchas negras en las piernas en las costillas y también en la zona del cuello y lo hago también por ambos lados se ve padre, aquí ya va quedando muy padre la textura que le estamos haciendo para darle más vida a este dinosaurio vamos a texturizar su piel y bueno para texturizarle la piel vamos a utilizar la navaja y vamos a hacer pequeñas marcas, pequeñas arrugas en su cuerpo que le dan mucha mucha vida y lo hacen ver muy muy real una apariencia casi de un muñeco de plástico, una apariencia muy muy padre porque le va dando vida y vean vean como van quedando las manchas negras y la textura que le vamos haciendo con la navaja bueno va dejando esa apariencia muy padre junto con las manchas y la línea negra aquí está ya, le vamos a hacer también textura en la cabeza si se dan cuenta bueno son pequeñas marcas alrededor de sus labios alrededor de sus cejas y aquí está ya muchas marcas para que vaya quedando ya texturizado nuestro dinosaurio y así sucesivamente vamos a hacer muchas marcas en todo el cuerpo con la punta de la navaja puedo hacer varios puntitos aquí en la pierna para darle una pequeña textura diferente a la del resto del cuerpo y listo amigos de esta manera estamos concluyendo la creación de nuestro dinosaurio del día de hoy espero que les haya gustado amigos es un dinosaurio muy característico, muy colorido gracias por mirar mi video amigos no olviden regalarme un like recuerden que sus likes me apoyan mucho no olviden comentar y compartir y recuerden mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!